el principito llamó a sus amigos el patito feo caperucita roja y los tres cerditos que eran los hijos del vidriero juntos fueron a buscar a blanca nieves y a peter pan que estaban probándose trajes magnéticos de profesiones en la granja de los números encontraron al mago de hoz junto a teo y su hermana más tarde recogieron al pollo pepe y a la flora aventurera en la cueva del tiempo llegaron al circo pues allí estaba quica super bruja y les dijo a todos yo tengo un sueño como don quijote de la mancha es hora de limpiar nuestra madre tierra el planeta azul